Los rompo porque tengo ganas, chicos. Vine a comprar fichetoy para romper porque ya me había quedado sin, chicos. Ay, yo me pongo tan ansiosa en estos lugares. Quiero todo. Bueno, empiezo a cargar, chicos. Esperen que voy a empezar a cargar este también. Todo, todo. Rompo todo, chicos. A ver cuál rompo. Ay, mirá este. Este. A ver cuál rompo de acá. Este. No, este me mira como diciendo a mí, no. A vos sí, a vos adentro. Te voy a romper. Este. No, esto tiene que ser. Bueno, chicos, acá llegué a mi casa. Espérenme un minuto porque no me dan las manos. Compré como mil fichetoy para romper. ¿Vos lo podés creer? No sé qué me pasó por la cabeza, pero ya los compré. Pero, ¿saben qué? Miren, yo de todos estos, espérate que corro porque acá tengo unos que son especiales, que son estos. Que son los que voy a empezar a romper primero. Miren, este lo compré por feo, chicos. Esto no es feo. Es lo siguientemente de feo. Bueno, a ver. Este, pará. Este te lo tengo que abrir. Este es un plástico. Les juro que este es el mejor fichetoy que yo toqué en mi vida. No sé si no tiene slime adentro, ¿eh? Porque una cosa, mirá, vos la apretás. Miren, ven, para mí tiene slime esto, ¿eh? Vos lo apretás y queda así. Una cosa está buenísimo. Bueno, este, miren, este no. Pará que lo saco de acá. Ay, chicos, a mí no saben. Me gusta guardarlo con bolsa. Bueno, mirá. ¿Ves eso? No puede ser. Ay, mirá, Mickey Mouse. Ay, a ver si me sale otra vez. Ahí está, ahí está. Bueno, chicos, esto, una salchicha, o sea, re bizarro. Una salchicha fichetoy. Bueno, no sé qué tiendrá esto. Este lo compré porque me dijo, che, vame, por favor. Bueno, y acá, este ya van a ver cuando lo rompa porque es especial. Y miren este, chicos. Este es increíble. Esto es de los últimos fichetoy que salieron. ¿Saben qué tienen de especial esto? Miren, así como lo ves, ¿saben qué? Mirá, te lo voy a mostrar. Se pega a las paredes, chicos. Miren, acá está la pared. Ahí se quedó pegado. Y vos lo sacás así cuando querés. Es increíble. Va a ser uno de los primeros que voy a empezar a romper, chicos. Los veo, ¿eh? ¿Te gustó el videíto? No olvides suscribirte. Dale like y compartir. ¡Egoísta! No olvides suscribirte. ¡Gracias!